¿Vale? Según Isabel Rodríguez lo que hemos tenido con Argelia es prudencia. ¿En serio? ¿En serio? Pues menos mal, porque si no, no sé muy bien qué es lo que hacemos si nos hemos cargado el juguete, ¿vale? Sé que se ve poquito, pero bueno, estos son los datos que pasa en Agas donde se ve quienes nos suministran gas natural. Son los datos oficiales, ¿vale? Se lo traduzco. Este país es Argelia. Les doy otro pequeño dato. Esto es Rusia, ¿vale? Ahora les explico esta historia. Vamos con las mentiras. Dicen, no pasa nada, tenemos unas relaciones estupendas, nos estamos jugando un corte de gas. 42% del gas llega de Argelia el año pasado. Estamos en este momento sustituyendo el gas de Argelia, que nos sale mucho más barato por gas de Estados Unidos, que resulta que nos lo sirve con una técnica de fracking, bombardeo hidráulico, mucho más caro. Hay que licuarlo, caro, se mete en el metanero, más caro aún y cuando llega a España se regasifica, más caro aún. Resultado, el gas que le estamos comprando en estos momentos a Estados Unidos, en costes de producción sale a 1,8 veces el gas de Argelia. Básicamente casi, casi, casi duplica los costes de producción, ¿vale? Dicen, no pasa nada. Vamos, nos hemos cargado las relaciones con Argelia, pero no pasa nada. Bueno, será para ustedes que no pagan en la Moncloa, ya sé que Pedro Sánchez no paga el gas. Para los demás ya lo creo que sí pasa. Déjenme que vayamos con el segundo paquete de mentiras. Rusia. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, esta historia. No, allá que va Sánchez, viva Zelensky, apoyamos más que nadie, a Ucrania, Putin malvado, Putin malvado, ¿vale? Estos son los datos anuales, ¿vale? ¿Saben lo que ha ocurrido después de la visita de Sánchez a Zelensky? Cámaras, micrófonos, periódicos, portadas, por todas partes, lo que a él le gusta, ¿vale? Allá que va, en abril, finales de abril, yo contigo, amor para siempre, me voy a tatuar, Zelensky en el brazo, sale de allí. ¿Saben lo que ha ocurrido en el mes de mayo? En el mes de mayo. La compra de gas a Rusia en el mes de mayo se ha incrementado, se ha disparado un 52% con respecto al mayo del año anterior. Según ha salido de darse un abrazo con Zelensky, otro al que le ha mentido. Podría haberlo parado, las compras claro que son de compañías privadas, pero hubiese sido tan sencillo como un decreto de prohibición. Estamos dentro de un PAC que ha firmado una alianza contra una invasión y no podemos apoyar al invasor de Ucrania, no podemos ayudar a Putin, no podemos ayudar a un régimen que está matando gente, por tanto prohibimos la compra y podríamos haberle comprado más a Estados Unidos, no haberla pifiado con Argelia, haberle comprado gas a otro tipo de países, a Qatar, etc. Y en vez de eso hemos incrementado, hemos disparado la compra de gas a Rusia. Y aquí no pasa nada. Y mientras que hace Sánchez acusar a Vox de ser amigo de Putin, al PP de ser amigo del amigo de Putin, no, oiga, el amigo de Putin es usted, porque quien está pagándole a través de las compras de gas es España. Y usted que yo sepa gobierna España. Entonces es usted el que está ayudando a que Rusia financie la campaña contra Ucrania, los ataques a Ucrania. Esto de verdad que es demencial lo que está ocurriendo y es demencial el número de mentiras que nos insertan. Da lo mismo, pa, pa, y nos lo tenemos que tragar todo. Además es que no hacemos ni los deberes.